¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis o es la primera vez viendo uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo por fin, por fin, por fin, pues son las compritas de Navidad que he hecho. Tengo cositas de decoración de primar muchísimo, porque este año voy a decorar de primar casi todos los colores. De Al Campo tengo también cosas preciosas, de Carrefour, de Teddy y de Alojado Gato Preto. Así que si no quieres perderte este super haul y saber de qué colores vamos a estar decorando este año mi casita, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a ir rapidito porque tengo muchísimas cosas. Este año dije que no iba a comprar muchas cosas, aunque luego al final he picado bastante, porque estamos en el piso de alquiler. Es un mini piso pequeño y tenemos un mini pino que ya estaba aquí, que no lo hemos encontrado así, pues que era el que había en la casa. Y vamos a estar decorando ese pinito, pero las bolas que hemos encontrado que tenían el pino, pues estaban muy deterioradas y había muy poquitas. Así que he dicho, este año vamos a darle cuatro puntos así de color y vais a ver... Bueno, vamos a empezar, porque hay cositas de muchas tiendas, pero voy a intentar hacerlo cada cosa junto con su tienda para que no hagáis un lío. Y si os gusta algo podéis ir a la tienda directamente y comprarlo. Voy a empezar por primar. Bueno, he comprado esta galletita de jengibre, que no es para mí, es para mi sobrino, porque le encanta, para que la cuelgue en el árbol, porque es monísima. Dos euros costaba esa, ¿vale? Y ya vamos a empezar con las cositas de Navidad. Lo primero que cogí es este rollo de papel, como de papel de regalo, que es este blanco que tira como a rosa, verde, a turquesa. Porque el pino ya os he dicho que es muy pequeño y vamos a forrar una mesita que tenemos pequeña para el pino ponerlo encima y que no quede tan pequeño. Así que he comprado este papel para forrarla. Y luego voy a empezar, para que ya sepáis de una vez qué colores vamos a estar decorando, porque ya os he llevado a hacer el room tour de las tiendas de primar, de Teddy. Y en esta ocasión he venido a enseñaros qué es lo que he comprado en esos días que hemos ido a visitar esas tiendas. Y para empezar, pues os voy a enseñar esto, o sea que ya sabéis qué colores vamos a utilizar. Es de la colección de Mickey que ha sacado este año primar, que tienen cosas preciosas. Estaba tanto en rojo con verde como en estos tonos pasteles de rosita y verde menta, que es el que yo me he decidido de adornar porque tengo mi niña con dos años y le chifla la Navidad. Y digo, quiero que sea de colores pasteles para ella. Y de Minnie que le encanta y le chifla, y digo, pues este año va a ser la decoración para ella. Así que he cogido este pack de 25 bolitas con la estrella, que es la cara de la Minnie, que puedo morir de amor, es que mirad qué preciosidad. Y salía por 14 euros, ¿vale? Me la traje. También cogí, que vi otro día, bueno, esto creo que lo compré todo en el mismo día, la cinta esta que es para poner en el árbol, porque como yo he dicho, va a ser un árbol muy en tonos pasteles infantiles para mi niña. Estos salían a 2 euros cada uno y es un espumillo normal y corriente, pero trae las cabecitas de la Minnie o de Mickey. Así que esto es para rellenar el árbol, que no sé si vendrá más frondoso o menos. Y esto siempre, cualquier árbol, por muy feíto que lo tengas, por muy despeluchado, le metes esa cinta o en plan como de tercio, pero blanco o cosas así. Te rellena bastante el árbol y le da mucha, pues eso, mucha vida. Luego cogí de primar, para acabar de completar las otras, venían estas cajitas pequeñas, lo mismo, 4 euritos y trae 6 bolas, que son las manos y la cabecita de Minnie. Y siempre siguiendo la misma gama de colores, en verde, menta y en rosita. Y dorado, que es los colores que vamos a estar utilizando. Y esta bolita salía a 2,50 que trae bastantes bolitas pequeñas dentro con los mismos tonos. Y esto va a ser para hacer DIY, que como es una decoración bastante peculiar, porque es de la Minnie y en tonos rosa y menta, pues voy a hacer yo la corona y voy a decorar varias cosas. Así que también lo vais a seguir viendo en el canal, están muy atentas que se vienen ahora un montón de vídeos navideños. De esas bolitas, de este acogido, para hacer los DIY. Y es todo en la misma gama de colores. Y de primar creo que ya está. Y os voy a enseñar estos 3 cojines, que aunque los enseñé en otro vídeo, que los pedí por AliExpress, en el último vídeo que hice de abriendo paquetas de AliExpress, pues cogí estas 3 fundas, que esto lo pedí como hace un mes y medio, para que me llegaran a tiempo. Aunque últimamente tengo que decir a favor de AliExpress que llegan las cosas súper rápidas, pues pedí estas 3 funditas de cojín, que lo mismo está en turquesa y rosita, porque es tonos muy pasteles, muy infantiles para mi niña. Y con esto vamos a adornar el sofá, para que se quede muy mono. Eso por ahí de primar. Luego voy a seguir con cositas de al campo, porque había preciosidades. Lo primero que cogí fue esta mantita para el sofá. Mide 2,40 por 2,20, que es grandísima. Y me costó solamente 10 euros, porque estaba en oferta. Y esta, como mi sofá es naranja, 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 y no va a pegar nada con la decoración que vamos a estar haciendo de Navidad, pues le voy a poner esta mantita para cubrir el sofá en tonos rosas. Que con los cojincitos que os acabo de enseñar, pues va a quedar súper mono. Y ya he visto más acorde a los colores el sofárito. Eso fue de al campo. Y toda esta decoración que voy a enseñar ahora mismo, es lo mismo de al campo, ¿vale? Bueno, cogí... Aquí se puede ver la bolsa. Cogí este pinito, que me pareció que estaba súper bien de precio. Se ha doblado un poco, ahora lo pondré bien, porque es que esto suelta purpurina por un tubo. Mide 30 centímetros y solamente me costó 1,49 euros. En rosa, así como rose gold, precioso, brilla un montón. Y trae la base de madera. Se ha doblado un poquito de esta en la bolsa, pero ahora yo le pido un arreglón. Lo voy a ir poniendo por aquí para que no se estropee. Y me gusta muchísimo. ¿Qué más cositas cogí? Bueno, las bolas, la decoración en el campo estaba preciosa. Este pajarito, 1,90 euros. Hace los... En tonitos... Lleva esas purpurinitas y en tonos rosita pastel y crudo. Y mi niña se emperró. Cogió el pájaro, se lo echó en el carro y quemaba el pajarito, quemaba el pajarito. No lo tuvimos que llevar. Trae una pinzita aquí debajo y es para pillarlo en el árbol. Así que también se lo pondré... No sé si en el árbol o en otra decoración, pero se lo pondré también porque ya es feliz. Luego cogí estas bolitas de aquí, que mirad qué preciosidad. Estas creo que salían a 75 céntimos. Y el verde menta con esas bolitas doraditas, como con ese adorno doradito, como si fuera una malla. Pues todo siguiendo la misma gama de colores. De esas cogí dos. Luego cogí otra bolita que me encantó, que no es bolita, es adorno. Es este cochecito de aquí en tono crudo y trae el pino aquí en el remorque, que me parece muy de Estados Unidos y muy chulísimo. Así que lo cogí en tono blanco, que también le va a ir muy bien al árbol. Todo siguiendo la misma gama de colores. Y de cositas para el árbol, todo 75 céntimos, súper económico. Esta llave de aquí, en doradito, me parece preciosa, pero preciosa. Y también se la vamos para el árbol. Luego había mucha decoración como en estilo de peluche y pluma. Se lleva este año, como está en máxima tendencia, y cogí este de aquí, trae un corazoncito, el esto de peluchito y la pluma en blanca. Y lo mismo, le encantó a mi niña, la cogió y que no había quien le quitara eso de la mano. Y digo, pues venga, nos lo llevamos. Luego también vimos este pastelito, que es puro amor. Este valía un euro, ¿vale? Hay cosas de 75 céntimos, de 90 y de un euro, pero son económicas. Y este pastelito de madera, en rosita y blanco. Pues eso es todo va a ser muy pastelito, muy rosa y en tonos pasteles, menta y rosa. Pero para mi niña, pues le va a encantar ese estilo de árbol. Y luego estas dos bolas, que me parecen puro amor, son estas de aquí, que se me han enganchado. Vale. Son estas dos bolitas de aquí, en rosa y en blanco, pero haciendo este torno solado como el papel de regalo que os acabo de enseñar. Estas también salían a, creo que a un euro, no lo pone. Y son de cristal, o sea que pone ahí que se puede romper, que cuidado. Y traen pues la bolita y arriba esta plumita en blanco y en rosa, que me parece puro amor. Y en el árbol va a quedar espectacular. Eso, por ahí. Y ya de último, para acabar con las cositas de Alcampo, bueno, también cogí esta bolita. Esta de aquí, que es rosita, doradito y blanco, pues todo de la misma gana de colores, para no meterle mucha cosa diferente. Y para terminar, pues cogí estas tres florecitas de aquí, que salían a un euro noventa y nueve, súper económica. Estas son en verde menta, no las he abierto todavía, pero es una flor de pascua, o una noche buena, como le llamáis vosotros. En verde menta, y he cogido tres de estas, van con su pinza para engancharla al árbol. Y he cogido una, dos y tres, para el árbol ponerlo así en grande, en medio. Y como ya hay mucho rosa, pues para meterle los tres toques de verde menta. Así que me parece que va a estar espectacular. Veremos a ver cómo queda. Lo vais a ver muy próximamente, el cómo montamos el árbol de Navidad. Creo que será el siguiente vídeo a este. Así que muy atenta al canal, si sois unos forofos de la Navidad, que a mí me encanta. Y con Alcampo ya hemos acabado. Os voy a enseñar las cositas de Teddy. Aunque esta bolsa creo que no es de Teddy, es de Lidl. Pero lo que he hecho lo compré en Teddy, esto salió a 75 céntimos. Es un arito de corcho para hacer DIY. Que como ya veis, vamos a hacer pues unas coronas navideñas. De Mickey. Así que muy atenta al canal, porque próximamente vamos a hacer la corona de Mickey. Compré más listoncito en tono rosa pastel. Que este salió a un euro, súper económico. Y compré también esta bolita en rosa, no es rose gold, es un rosa pastelito, muy bonito. Y esta cosita que también me costó 55 céntimos, que es como un copito de nieve. Pues bueno chicas, que se me ha apagado la cámara. Ahora, lo último que compré en Teddy fue esta bolita, me costó 55 céntimos. Y como las que me seguís en el canal de blog, sabéis que todos los años hago con Jimena una bolita de navidad. Desde que nació, este va a ser su tercera navidad. Y vamos a hacer la tercera bola personalizada. Y le quiero poner una foto en medio de los tres. Y pues eso, cada año, cada navidad que pase, pues que tenga su bolita de que la hizo ese año. Y esto es lo último que compré en Teddy. De Carrefour solo tengo una cosita. Hay cosas preciosas en rosa, preciosísimas. Pero esto lo cogió mi niña cuando fuimos a hacer la compra. Y salió corriendo por todo el Carrefour. Sonando con las campanitas. Y cualquiera le quitaba la campanita. Creo que sale a un euro noventa, un euro cincuenta. Baratísimo. Es de madera y tiene tres cascabelitos. Así que lo pondremos en alguna zona de la casa. Por supuesto que no esté a su alcance para que no esté todo el día con los cascabeles. Pero eso en Carrefour hay cosas muy económicas y muy bonitas. Pero me gusta más la decoración de momento este año, más la de Alcampo que la de Carrefour. Tengo que decirlo. Y por último, de Aloja de Gato Preto. Compré tres cositas. Deciros que hasta el... Yo no sé qué día de noviembre. Tenían el 20% de descuento en todas las cosas de Navidad. Y cogí esto que específicamente no es de Navidad, pero lo voy a utilizar para Navidad. Y es... Y luego me sirve para el resto del año porque me encanta. Es de vidrio. Es un cilindro de vidrio. Que veis que puedo meter la mano y sacarla incluso. Y trae estos tres... Es que con el aro de luz no lo veis muy bien. Le sale del vidrio estos tres cuenquitos que es para las velas estas pequeñas. Y por abajo le puedes poner cualquier bolita, cualquier cosa. Los adornas de Navidad, de... Pues de verano, del toque que tú le quieras dar de adorno. Sale en 15,95 como podéis ver. Y le metes sus tres velitas. Me gusta muchísimo porque a mí las velas me encantan en la casa, pero con la P que me da miedo. Así que está aquí cubierto con su cristal. No hay peligro de nada, pero se ven las velas en tres alturas. Y por aquí le puedes meter cualquier cosita de Navidad y ya lo tienes adornado. Así que me lo traje. Y esto me sirve para todas las épocas de año, para adornar en cualquier época. Y luego lo que si era de Navidad, se puede decir de Navidad o se puede decir de Otoño. Me encantó muchísimo y me lo traje porque se me quedó súper económico, muy, muy baratito. Y fueron estas dos calabazas de aquí. Las vais a ver ahora mismo porque es que son dos joyas. Me encantan. Una de ellas está en doradito. Doradito champán. Como podéis ver tiene la calabaza con las dos jitas y su rabo. Preciosa. Y a mí me encanta ver los vídeos de decoración de otras youtubers compañeras que son de Estados Unidos. Y allí adornan muchísimo de calabaza y cosas en Otoño. Y yo por más que en Granada he buscado, pues es como que aquí eso no se lleva. Y no venden. Y cuando las diestas me enamoraron. Y creo que lo habían puesto para Navidad. Que no sé yo que tiene que ver mucho las calabazas con Navidad. Aunque el color, la verdad es que es muy bonito. Lo puedes adornar en Navidad. Y lo puedes adornar en Otoño. Y yo lo compré pensando también para el año que viene a hacer los vídeos de decoración de Otoño. Y cogí esta en rosa, en rose gold. Con las hojitas que me parece preciosa. Y esta en doradito. El precio de la pequeña eran 7 euros. Y la grande 9. Pero con el 20% de descuento se me quedó súper económica las dos. Y con una bandejita. Las bandejitas que vosotras sabéis que tengo yo de decoración. En espejo con dorado. Tiene que quedar espectacular. Aunque ahora que nos encontramos en la casa de alquiler. Pues no tengo nada de mis cosas de decoración. Pero todo se andará. Y yo espero que para septiembre del año que viene. Incluso para el verano. Que estemos ya en nuestra casa. Que nos hayamos mudado. Y que pueda hacer todas mis decoraciones. Y que vosotras lo veáis. Porque me encanta. Me encanta decorar. Me encanta verlo. Me encanta que lo veáis. Me encanta todo. Así que esto lo compré gangazo. En Alojado a tu preto. Que estas tiendas son más caritas. Pero mirad. Ponen promociones. Que yo pasé de casualidad. Y dije. Esta es la mía. Y vi las calabazas. Y dije. Que me las tengo que llevar. Me las tengo que llevar. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que ya sabéis como vamos a decorar. Que es rosa pastel. Con doradito. Con menta. Pero sobre todo. Lo que predomina es rosa y menta. Así que espero que os guste mucho este año. La decoración de Villabonbón. Y que. Pues eso que vamos a tener. DIY de. De coronas. De centros de mesa. De lo que vaya pudiendo. Porque en piso es muy pequeñito. Y serán detallitos. Pero. Que el pino sea pequeño. Que el piso sea pequeño. No tiene nada que ver con que lo pongamos. Muy mono. Muy mono. Así que os espero a todas. No. No os vayáis del canal. Porque vienen muchísimos vídeos. Y ya muy seguidos. Antes de que vengan las navidades. Y lo mismo. He querido hacer este vídeo. Lo más rápido posible. Cuando he juntado todo. Todo lo que quería comprar. Decoración. Para que lo veáis. Y podáis comprarlo. Y si luego queréis hacer los DIY conmigo. Pues eso que adornemos juntas. Y que. Si os gusta este tipo de vídeo. Dedito arriba. No olvidéis suscribiros al canal. Marcar el botoncito rojo que hay justo aquí abajo. Y activar la campanita. Para que YouTube te avise. Cuando suba nuevo vídeo. Y que los quiero mucho. Muchísimo. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!